Amigos, amigas, exalumnos, exalumnas, compañeros de clase, etc. Quiero animarles a que todos hagamos amigos. La amistad es un recíproco amor de benevolencia fundado en la comunicación de un bien. Recíproco amor de benevolencia. Hay un amor de apetencia o de concupiscencia, dice Tomás de Aquino. Yo puedo comer un sándwich y ese es un amor de concupiscencia. Tiendo al sándwich y me lo como. Ese sándwich lo trato con una cosa, pero eso no es benevolencia. Yo no quiero el bien del sándwich, ni tampoco a que tenga una copa de vino. Quiero el bien del vino para su perfección. Si lo que quiero es el vino para tomármelo. Entonces, este es un amor de concupiscencia. El amor de benevolencia, en cambio, es querer el bien para una persona. Y solo se tiene amor de benevolencia para una persona. Muy bien. La amistad es un recíproco. Te quiero o me quieres. Amor de benevolencia fundado en la comunicación de un bien. Si el bien es un bien honesto, la amistad es honesta. Si es un bien deleitable, la amistad es deleitable. Por ejemplo, que vayamos a un restaurante, comamos juntos, tomemos el mismo vino, pidamos una buena carne, un buen filete, etc. Esa amistad puede ser una amistad deleitable. Y una amistad útil es préstame dinero, dame un aventón, préstame tu coche, porque aquella persona me resulta útil. La más pobre de las tres es la amistad útil. La más perfecta, la honesta, que no excluye la utilidad ni el deleite. Entonces, la amistad tiene tres actos fundamentales. Primero, ya lo dije, la benevolencia. Segundo, la beneficencia. La benevolencia es un acto interior. Yo quiero el vida a una persona. Pero la beneficencia es un acto exterior. Tengo que demostrar con hechos, con actos, que a aquella persona la quiero. Que a mi acto interior corresponde, o mejor dicho, al acto exterior nace de un acto interior. Luego entonces tengo que tener actos exteriores. Beneficiar, benefácele, por ejemplo, acompañarle al médico, escucharlo, ponerle atención, consolarlo, animarlo, darle un consejo, poner atención a lo que me está diciendo, acompañarle a su casa, etcétera, etcétera. Hay tantos actos de beneficencia, que cuanto más demuestre uno, está en posibilidades ese, uno mejor amigo del otro. ¿Qué tengo que hacer para que el otro corresponda a mi amistad? Como dice San Agustín, adelántate en el amor. ¡Ama tú primero! Y se las corresponde. La gente quiere ser amada, muy bien. Como dice el autor Pedro Salinas, es como que nos saquen del anonimato de la existencia. Es agradable ser amado. Por ejemplo, recibir incluso una tarjeta de Navidad, que ahora ya no es una costumbre. Me siento querido, amado, sacado. A nosotros que se vamos a recibir, aunque sea el recibo del teléfono, el recibo de Telmex o de la luz, etcétera. De alguna manera alguien se refiere a nosotros. No queremos ser iñotos, ignorados en este mundo. Que alguien sepa nuestro nombre. Que alguien pueda pronunciar nuestro nombre. Ser amado es agradable, pero más perfecto es amar que ser amado. Y en la medida en que yo amo, puedo ser amado. Entonces yo animo a todo el mundo a amar, 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 y será correspondido. Y si no es correspondido, sigue amando, amando, amando. Y finalmente será correspondido, por lo menos y siempre, por el amor de Dios. Recirlo con amor de benevolencia, fundado en la comunicación de un bien. Ese bien, entre mejor sea, todos sabemos que el amor está de mil bienes lleno. Dice Cervantes, ya sé del malo bueno y del bueno mejor. Y el cantautor mexicano, así es mi amor. Amor del bueno, con él me lleno, con él se llena mi corazón. Cuando quiere un mexicano, no hay amor como su amor. Porque lo entrega de veras sin ninguna condición. Entonces yo le hice animo a todo el mundo a amar a los demás. Y así serán amados, así seremos amados. Fundado en la comunicación de un bien. Si no hay un bien, que se comunique no hay amistad. Todo lo demás es puro cuento. Es bluff. Es chocha. Es tontería. Eso no es amistad. La amistad tiene tres actos. Dijimos, la benevolencia, la beneficencia y ahora la concordia. Dijí lo mismo. Si estás alegre, no me enojo. Contigo tus bienes gozo, conmigo tus males lloras. Alegrarse y entristecerse por lo mismo. Es una cosa fácil. Es una concordia. Si ustedes, chicos, quieren casarse con una muchacha que no quería tener hijos. Si ustedes quieren tener ocho, no se casen. No hay concordia. No va a haber amistad. Así de sencillo. Si no tienen, no solamente se trata de pensar lo mismo, lo más importante es querer lo mismo, aunque no estén de acuerdo en todo. Eso incluso tiene un valor secundario. Lo importante es la elección, dilección de lo mismo. ELECCIÓN DE LO MISMO. Y la amistad tiene distintas condiciones, como por ejemplo, la edad. Un señor de 40 años no puede ser amigo de un niño de 4 a 5 años. Entonces es un disparate. Un disparate. Dos días, tres días, tres días, una semana. No. A veces se requieren años. Dice Aristóteles que no son amigos, sino aquellos que han tomado juntos, si no han tomado un imodium de sal. Es una medida de sal, no sé en qué consiste eso, pero yo lo traduzco. Si no han participado, han tomado por lo menos juntos un CICS. Que participen en eventos y actividades culturales. Entonces es muy importante el tiempo, la edad, el modo de pensar. Y sobre todo, la convivencia. Es propio de la concordia, la convivencia. Salgan de sus casas. No se queden encerraditos o encerraditas. Hay que ir a comer con la gente, hay que ir a cenar, a desayunar, a practicar algún deporte, a ir a un viaje, a un paseo, a una excursión. Si no haces eso, no va a llegar a ser amigo de nadie. Y desde luego el lenguaje tiene que ser también común. Que entiendan las mismas cosas, de tal manera que juntos puedan llegar a ser verdaderos amigos. Sobre este tema se puede hablar mucho. La amistad es un efecto de todas las virtudes. Donde no hay virtud, no hay amistad. Si yo invito a un amigo, un prostíbulo, no soy su amigo, soy un enemigo. Para acabar pronto. No lo estoy invitando a hacer el bien, sino el mal. Dependientemente de lo que ustedes opinen. Hay una verdad. O hacer un bien según la verdad. Facientes, veritatem y caritatem. Hagamos la verdad en la caridad. O hagamos el bien según la verdad. Y no según mi criterio personal, estúpido y relativo. Perdóname que hable con este apasionamiento. Es un tema que le he dedicado cuatro libros. Grandes amigos han sido en la historia Tomás Moro, Teresa de Jesús, San José María Escrivá de Balaguer, Alejandro Magno, Platón, Cicero. Y podríamos ir citando autores que poco a poco contaremos anécdotas de estos mismos. Muchas gracias y nos veremos pronto para seguir hablando este tema.